Hola gente como vas y Dr.HoffForEver y estamos acá en el tesoro mapa de los quarters del DLC, en Scrap Metal. Vamos a ver que esta nos va, hace como dos semanas que no tocó Battlefield 3 ni Call of Duty, creo que ni la Play, sinceramente casi ni la Play que hacía dos semanas que no tocaba porque estoy enganchadísimo, me compré el Diablo 3 y estoy enganchadísimo, no lo puedo largar, no lo puedo largar, una cosa de locos de juego así que vamos a ver que tal nos va, esta partida ya la tenía grabada no te jodas que están hablando pero la estaba por subir hoy y la mire y medio que no me convenció pero entonces, vamos a grabarla de nuevo gracias Manny, gracias hermano bueno, escucha no, no, no prometo una super partida objetivo ha sido neutralizado buen trabajo hermano, podemos volver a la base los que se han tomado no, sinceramente no se como va a ser a ver bueno, vamos a ver los veo que están muriendo, pero no los veo, sinceramente wow bueno, mire desde donde me mató este mapa, al principio no me gustaba para nada y ahora, con el tiempo, me empezó a gustar el que sería el cuarto, el último operación 925 es... sinceramente no, no, es el que menos me gusta pero bueno, no me iba a decir nada porque es el gameplay, si, ya lo tengo grabado falta nomás prender y sal wow esperan un montón y como digo, presión 925 lo grabé con un amigo, así que si no es esta semana va, ya estoy grabando hoy 19 mañana sábado mañana viernes, perdón 20 seguro está en el canal bueno, ok 1% me revivirán muchas gracias yo conseguí revivir a uno o dos pero me merecía seguirte partida esta accesible pero hay que agarrar la bandera bueno ¿qué fue esto? bueno me estás jodiendo bueno ya me estás jodiendo la estos tirones que me pega Es imposible que no me enoje cuando se me está tildando un juego. Me meto en un servidor que tengo, según mis ojos, cuatro rayos. Al sermente lo entiendo. ¿Que se pase por tanto? Por favor, me tiras con un RPG. Cielo honor. ¡Vamos! ¡7-5! ¡Dale crack! ¡Move el Totó para un lado hermano! ¡Que toco! ¡Que toco! ¡Soy un imam de las paredes! ¡Que toco! ¡Me está jodiendo el lag! ¡Viejo! ¡Media pila con los servidores de Battlefield! ¡Me están trolleando, loco! ¡Nunca me puedo hacer esto! Me decido grabar una partida después de no hace cuanto y... Me pasa a eso... ¡Ay! Por favor... ¡Que bronca! Cuando teen lag, ¿viste? Por más que te mate el chabón. Legalmente... te terminas enojando. Caramba! A ver si puedo agarrar Alguno acá en B ¡Bueno! ¡Para un poco! ¿Qué es eso? Chuck Norris Digo 4, 9, 8 ¡Me la metió! O sea, ¿me metió un tiro? Que en su vida lo va a repetir No, si me arribo acá a matarlo No, es una locura que estoy haciendo Si tenemos a un super profesional De, no sé Un regalito Para compensar Camper, viejo Que camper, loco No puedo creer el tiro que me pegó Acimás tenía uno enfrente No, fue un barrilete cósmico El chaboncito Siento guardo por acá ¿Lo revivió? ¿Lo revivió? No No muere, chabón Te pegué 700 Ah, claro Son nivel 100 Disculpame, disculpame No dije nada Perdón, perdón, perdón Son nivel 100 Y tenés 750.000 de vida Ok No te pegué ningún tiro No te pegué ningún tiro Disculpame, disculpame, disculpame Me apuntaba un láser No C4 Por favor Que asesino Veía todo azul Alrededor de la bandera Meto otra granada Así Pim pum pum No ¿Será el señorcito camper por acá? No, no lo veo Pero escucho un radio O sea que debe estar por acá No, no voy a arriesgar A ir a ver Porque soy muy caón No me trole No, no, no No voy a saltar para abajo Me va a hacer lo mismo Pasa el tren Ahí pasa el tren Ahí se fue Estoy agarrando a Más solo que Men en el día del amigo Wow Señor láser Había otro Había otro Cúrame Doctor Ahí dos Estoy apretando Select Cero bola No, más acá Crack No se ha de entregador Oh, mirá el lag que tengo No, no Voy muy laggeado Soy una máquina Transportadora De lag Vamos a bajar Oh, wow Tiene un kick My friend No, ok, gracias Aprieto SELEC al pedo Voy a venir una por abajo Voy a venir una por acá Casi me quedo super ultra Gracias Esas linternitas son Lo peor Siguen poniéndose cuatro Muchachos ¡Opa! ¿A dónde iba a saltar, campeón del mundo? No, es que soy Rambo Contra 185.000 Más o menos Estaba más solo ahí, papá ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Pero bueno, la partida ya la perdía Entré con la partida perdida Y yo ayudé a que perdamos Estar apuntando con el láser ¡Molesto! ¿De dónde saliste vos, fantasma? Qué pesado el hermano ese con el láser ahí arriba Vamos a ver si lo puedo cuchillar Misión a cuchillar al camper ¡Wow! Se dio un cuchillo por ahí arriba Vamos a ver si lo puedo agarrar Y va a ser lo último ya de la partida Porque ya se termina No, están Paseando Literalmente No me traiciones No me traiciones No, traiciones No está el camper Me corre el láser, viejo Media pila Me empuja Me envía a la muerte ¿Cómo voy? 19 días Andás lag Como estoy lag Y después Un tiempito En lo personal Un récord con la play apagada Creo que más de una semana Récord No, no está nada mal Pero bueno Más que nada Para que vean un poco Cómo es el mapa Que si bien no hablé mucho del mapa Siempre intento ir por todos los lugares Así que Básicamente Lo vieron A ver ¿Cuánto falta? Para sacar a ti Ya salto Una banda F2000 ¿Qué es eso? A ver Acá F2000 Ya la tengo ¿Qué es esto? Nada, los camos Nada, aquí voy a sacar estos camos Dios me jodo ¿Esto qué es? No, tampoco me en pedo En fin gente Quede 20-10 2.0 Si les gustó Dejen like Esto fue el mapa Scratchyard En el tercer mapa Del DLC Close Quarters Battlefield 3 Un abrazo Nos vemos en la próxima Chau